Hola humanos infelices, yo soy Makara Keshe, su líder espiritual mamaste y esta solo es una polla A volar polla En este video infelices perversos hablaremos del YOLO, el famosísimo e infame YOLO ¿Qué significa YOLO? Significa soy joven y se me permite hacer estupideces Nunca verán un pinche anciano que diga YOLO ahí, ahí comiéndose su pinche papilla YOLO, pues no, es como una frasecilla para los jóvenes Que aquí entre nosotros, que pendeja está la juventud hoy en día Yo cuando era joven, cabrón, ahí sí, pero no, cuando yo era joven, cuando tenía 20 años No estaba tan pendejo, no estaba diciendo YOLO, YOLO, que YOLO, que llegué tarde, YOLO, que metí crocody, YOLO, no mames Es de reconocer que yo he hecho un par de cosas YOLO en la vida Una vez a una monjita le pregunté si usaban bra ¡Ey! Era mi duda y eran momentos YOLO Tenía 20 años, creo que le había permitido Coño, tenía dudas, era joven El otro día vi una monjita en una ropa de lencería Y yo dije ¿What the fuck? ¡Madre! ¿Por qué anda buscando lencería? No, qué chingado, o sea, no, no ¿Qué el padre le dijo que se modernizara? O sea, hizo un pinche calzón de manta o qué ¿Por qué madre? ¿Por qué andan buscando ropa interior? Y ya cuando la vi bien, no era madre Era Pepe Problemas en su personaje de monja, no, no se cree Una pinche serie gring a un sitcom Un batillo dice ¡Cállate! O le digo a tu novia que usas ropa interior femenina Para sentirte bonito Si los hombres se ponen ropa interior femenina Se sienten bonitos Ese es un hecho Pero les decía el YOLO Muchos hemos hecho cosas YOLO Es por eso que en este video les pondré 10 fotos que representan Ahora sí que te vengo manejando el YOLO Pero primero quiero ponerles a un personaje Que digamos, inició esta oleada del YOLO Ven a este pendejo de High School Musical y más mierda Creo que se llama Zac Efron Las mujeres deshidratan sus panosas por este cabrón En serio Solo acércate a una mujer y dile a Zac Efron Y ya se mojó la cabrona Este vato la saca, la sumedece Y este imbécil se tatuó YOLO Ahí en su mano Y pues todas las chicas vueltas locas Tatuándose el YOLO En los pinches pezones Todos sujetos como este Pues se popularizó El famosísimo YOLO Ahora sí Ahora, quédate pinche mesa Ahora sí empezamos Con las fotos YOLO más chidas que encontré Chequen a la doña Ya cerca de los pinches 50 años Ahí con la pinche lonja La teta y toda La teta y toda blanca Porque no se asolea de manera uniforme Pero en su brazo y antebrazos escribió YOLO ¿Por qué? Porque ya está vieja Solo se vive una vez Ahí está con los jóvenes bebiendo cerveza A ver quién le da a su anciana panocha YOLO Excelente foto YOLO Pasemos a la siguiente Los calzones YOLO no podrían faltar De hecho todas las adolescentes En la noche cuando quedan preñadas Pues usan calzones de estos Calzones YOLO Uno diría Solo una vez en la vida Se folla de REATAN Pues la verdad sí Porque te folla Te embaraza Y jamás vuelves a ver a REATAN Creo que estos son los calzones perfectos Para las morras Que quedan preñadas Siendo adolescentes Son los calzones perfectos Lo que sea de cada quien Calzones YOLO 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 Esos están feos cabrón Ya estoy bien pinche peda Y me están quitando los calzones Pues YOLO Queda perfecto No sé ustedes que opinan Pasemos a la siguiente foto YOLO Esta chica llamada Samantha Gucci Veamos el tweet de esta loca Que nos está levantando el dedo Clásico tweet de adolescente estúpido Que ahora sí que te viene manejando Lo que viene siendo Viviendo la vida YOLO Y chequen su cuenta de Twitter Se llama Vodka Sham Se llama Vodka Sam A huevo Ya sé por qué fuiste a la cárcel Para decir YOLO Pinche ebria A lo mejor mató a dos personas Por estar manejando el estado de ebriedad Y ya pone en Twitter Acabo de ir a la cárcel YOLO Infeliz hija de la chingada Espero te pudras ahí Maldita Pasemos a la siguiente persona Que ahora sí que te viene manejando el YOLO A la mierda que dice Pinche mamón de mierda Todas tus notas que ¿YOLO? Ok cabrón Vas a sacar cero En esa pinche clase cabrón Ah no pero YOLO ¿verdad? Te vas a unir con los hippies ahí Todos ignorantes ahí Haciéndose los alternativos en el pasto Ahí sin hacer nada Pero son hippies Pienes que los demás Son unos pendejos ¿Por qué? Porque en tus pinches notas En vez de poner las ecuaciones Las fechas Las cosas que van a venir en el examen Tú pones YOLO Pinche infeliz Espero te pudas en la ignorancia ¿Por qué? Porque YOLO Pasemos a la siguiente foto Yolesca Este güey se aplicó bien el YOLO Es un pinche vagabundo de mierda Con su cervecita Seguro pide dinero Y dice pues YOLO Solo se vive una vez Pues YOLO Disfrutando de la vida Este güey sí supo aplicar de manera perfecta Y magistral El famosísimo YOLO O a lo mejor entre los vagabundos YOLO Es una clave para decir Vendocrack ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero mejor puede ser El mundo está lleno de misterios Continuamos con las fotos YOLO ¿Quién es verdad? Sí, pendejo Continuamos con las fotos YOLO Eh... ¡Ay cabrón! YOLO Ahora sí que YOLO Tú el cabrón Ese tatuaje se ve salvaje Tal parece que los de la mala salvatucha También te manejan el YOLO Me tatuó por dentro del labio YOLO Solo se vive una vez Por eso me tatuó el labio cabrón Y es una chica Mírenle ahí Las uñas pintaditas Es una chica hardcore Es una chica YOLO La aplicó Lo que sea de cada quien A ver si muy YOLO También tatuó entre los labios Pero de la panocha Maldita A ver si tienes los topeates De enseñarles a tu mamá Cabrón Eh... O a tu papá Si es que tienes ¡Pum! Me ha cambiado de nuevo Hacemos la siguiente foto YOLO ¿Por qué YOLO? ¡Ja, ja, ja! Estas chicas Hicieron ahora sí que el YOLO Con sus cuerpos adolescentes Porque se ven mocosas En lo que sea de cada quien Yo reconozco un cuerpo adolescente A 20 kilómetros de distancia Compadre ¿Alguno se dio cuenta Que esto luce como vagina? A ver No mames Eso no luce como vagina Vagina al cuello de López Dóriga Eso no parece vagina Bueno, a lo mejor Una vagina de alguien obesa Tal vez Yo creo Pero no, no parece Pero estas chicas Se merecen un aplauso Por hacer el YOLO Con sus cuerpos A ver si se quitan la ropa después Y hacen cositas ¡Mmm! Pasemos a Pasemos a la siguiente foto Hoja de detención Hayley Collin Marzo 28 Del Del aula 33 Razón El estudiante Arrojó un sándwich Que atravesó la clase Gritando YOLO ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche Hayley Collin! ¡Es la onda! ¡Es la onda el güey! Agarró su pinche sándwich Su desayuno Su sándwich de mortadela Porque es gringo Lo aventó por el aula Cruzó la clase Aventó su sándwich Cruzando la pinche clase Mientras gritaba YOLO ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé Pero Hayley Collin Es la onda Es la onda Y se subió a mi altar Porque él sí supo aplicarla De YOLO ¡Hey! Solo se vive una vez Por eso agarró mi pinche sándwich Y lo aviento a través del salón ¡Ja, ja, ja, ja! La onda La onda Estuvo muy bueno Y toma la cabrón Su pinche hoja de tensión Por YOLO Por andarle YOLO Pasemos a la siguiente potito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, sí! Creo que es suculento Esta chica Se acabaron de tatuar en YOLO ¿Seguro el vato es el tatuador? ¿O es el chulo? El Mireyn que les pagó el tatuaje Las chicas te vienen manejando Ahora sí que el trasero Más o menos decente Las chicas enseñan la nalguita ¿Por qué? Porque les tatuaron el YOLO Les pusieron YOLO en la nalga Y en la vagina arribita Le pusieron Free Pass Así son de zorras Muy bien Pasamos a la siguiente foto YOLO ¡Chinga tu choquesazo de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! LOL YOLO Doble homicidio Pues YOLO ¡Ja, ja, ja! Mate a mis hijos Y hasta el pinche French Poodle Pues YOLO ¡Ja, ja, ja! Infeliz de mierda YOLO Choqué Me maté Pues me mato Ya morí Siguiente foto Sigamos Sigamos, perversos ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que esta foto te define Exactamente lo que es el YOLO ¡Ey! Solo seré una vez Me voy a poner mi pinche tanga Me voy a meter espontáneo A un juego de béisbol Ahora sí que YOLO La neta este tipo Tiene el alma del YOLO Muy bien compadre Miren su pinche sonrisa como diciendo ¡Ey! YOLO Hasta el pinche policía Está cagando de risa Como no ames Excelente YOLO ¿Qué opinan ustedes Del salvaje YOLO? Por favor comenta ¿Tú has hecho algo YOLO en la vida? Pon los comentarios ¿Por qué YOLO? Eso fue todo Recuerda Si no te suscribes a este canal ¡Te pinche viola el ojete! Eso fue todo Yo soy Pacal Akech Compra este video Si te gustó Tócate los glúteos Adiós Tengo un pequeño problema No sé si sea normal Pero me sienta a ver porno De hombres gays ¿Qué hago? ¿Es en serio? Pues ve en tu ciudad Donde hay orgías de homosexuales Légale Y checa como está el desmadre ¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Se ven que soy yo y soy Félix Y quiero invitarlos A que conozcan mi canal Y se suscriban en mi canal Yo en mi canal Hago algunas veces Muchos vlogs Con un humor así como sarcástico Y algo así negro sabroso También hago reseñas de películas Te traigo todas las noticias De el mundo del cine Y la televisión Así como de diferentes eventos Y etc También te traigo recomendaciones De música Y algunos videojuegos Y a su vez Te traigo todo lo relacionado Con el mundo de la cultura geek Y la cultura pop Así que los invito A que vayan a mi canal Y me dejen su salvaje suscripción Ya está acabando esto Así que ya Vayan rápido Bye